Hacer los goles que hemos trabajado, pero gracias a Dios hemos creado muchas opciones. Esas opciones nos dan la tranquilidad, la confianza de que si los goles no han llegado, van a llegar en cualquier momento. Y esperamos que el miércoles sea ese partido donde andemos todos finos y los goles lleguen al 100%.